Amigos del Arca de Noé Miren nada más Qué maravilloso es ver a las golondrinas Sobre este árbol de ficus Algo pasa Si se quieren Estacionar aquí en el árbol Pero le dan vueltas y vueltas Miren nada más Es impresionante la verdad Cuantas golondrinas Miren Desconozco a qué se debe Este fenómeno Porque le dan vueltas al árbol No sé si tenga que ver el olor Porque el ficus En muchas personas Genera algunos problemas Miren nada más Qué impresionante Bueno pues la verdad que Es muy bonito Ver las golondrinas Pero sobre todo Muchas Hacen como si se fueran a parar En el árbol Pero no se paran Andan volando a su alrededor Como si fueran abejas Miren nada más Y acá hay más Miren Pues la verdad que se me hace muy extraño Yo siempre he visto Yo siempre he visto las Las golondrinas Volando sobre el río Pero nunca Alrededor de un árbol Porque ni siquiera Ni siquiera Oiga usted Ni siquiera Se paran En el árbol Miren nada más Qué maravilla La verdad Bueno pues Estas son las golondrinas De mi pueblo Que le dan vuelta A un árbol Es increíble Pero cierto Pero bueno Yo nunca lo había visto Saludos a todos A través del arca de Noé Vean nada más Ahí miren Le vamos a poner Para que vean Cómo le dan la vuelta Ahí se ve bien Miren Ahí están girando alrededor Y acá todavía Se ven un poco más Van y vienen De un lado a otro Saludos a través Del arca de Noé